Música Amigas y amigos, el siguiente comentario ha estado de actualidad en esta semana. Dice así, comillas, cuando los principios desaparecen lo reemplaza la traición. Ahora, la nota editorial. Lo cierto es que Venezuela no tiene oposición. O mejor dicho, no cuenta con una fuerza que constituya un verdadero contrapeso del poder, que actúe con diligencia, con eficacia, con sentido de responsabilidad. Porque lo que se conoce con el nombre de oposición en el país es una fuerza inorgánica, incoherente, sin proyecto de nación, sin liderazgo y sin orientación política. La oposición venezolana es atípica, en el sentido de que carece de sustentabilidad, ya que no tiene principios, por eso da bandanzos a cada momento, por eso incurre sistemáticamente en errores, por eso exhibe una increíble incapacidad para la autocrítica. En concreto, la oposición que actúa en el país es la negación de lo que significa este concepto político. Está claro que el gobierno incurre en errores y aplica políticas equivocadas. Pero también está claro que por carecer de una oposición seria, coherente, responsable, esos errores cuentan de antemano con una suerte de impunidad, que revierte contra el interés público y la sana construcción de la nación. Cuando existe una oposición idónea y acta para cuestionar las desviaciones del gobierno y del poder, es posible superar estas y enmendar rumos. Cuando no es así, la crisis se profundiza como pasa actualmente en nuestro país. Digo estas cosas por la situación que atravesamos los venezolanos. No me remontaré mucho en el análisis del pasado. Solo me interesa la etapa de gobierno de Nicolás Maduro. Durante este edad que sobre el papel de la oposición ha sido funesto. No ha hecho otra cosa que estimular la subversión. Trabajar para derrocar a quien fue electo democráticamente por una mayoría de combateotas. La violencia ha sido el signo de la gestión opositora durante el tiempo que Maduro lleva en Miraflores. La obsesión opositora no ha estado orientada a denunciar errores y fallas de la gestión oficial, sino a derrocar al jefe del Estado. Apelando a las prácticas antidemocráticas más oprobiosas. Recurriendo a la ayuda extranjera como nunca antes había sucedido, instrumentando todas las formas de violencia para colapsar al gobierno, tanto en el terreno económico como en el político. Ya con la guarimba del año 2014, se vio que los últimos escrúpulos cívicos habían desaparecido de la dirección opositora. Cuando asumió la violencia descaradamente, provocando la muerte de decenas de compatriotas y afectando bienes públicos y privados. Ahora Venezuela vive un nuevo coletazo de esa violencia. Más agresivo y funesto, con la bandera de reclamar la celebración de elecciones, la oposición mantiene en la calle una política insurreccional criminal que arroja un saldo terrible de muertes y heridos, de millones de bolívares en pérdidas económicas que afectan a pequeños empresarios y comerciantes cuyos negocios y empresas han sido salvajemente saqueados. Ahora bien, resulta que cuando el gobierno que preside Maduro anuncia la elección para una constituyente, ajustada a lo que pauta la Constitución y plantea que la elección de gobernadores se efectúe este mismo año, la oposición, sus líderes, rechazan la propuesta formulada ante el Consejo Supremo Electoral. La descalifican totalmente y de manera insólita dicen que lo que procede, lo que ellos quieren, es la destitución del presidente Maduro, que éste se vaya sin importarles para nada el origen popular de su mandato y lo que dispone la Constitución en cuanto al ejercicio del periodo presidencial. A los dirigentes de la oposición no les importa que el país colapse, que se caotice, que los venezolanos nos matemos. Para desgracia de todos, es esa la oposición que tenemos. Una pausa y al regresar entrevistaré a Tariq Oelian Saab, defensor del pueblo. El invitado de hoy, Tarek Oelian Saab. Defensor del pueblo Tiene muchas cosas que decir Vamos a comenzar William Tarek Zapp Muchas gracias Amigo Bienvenido al programa Muchas gracias Vamos a comenzar con lo siguiente Uno observa que hay un acoso a las instituciones Hay una Especie de novedad Que es presionar con la violencia de la calle A las instituciones Tratando de doblegarlas De que se entreguen De que cambien su posición institucional Eso es sumamente grave En una democracia, en un estado de derecho Y precisamente una de las instituciones Más acosadas en este momento Es la Defensoría del Pueblo Que tú representas ¿Cómo explicar esto No solamente ante el país Sino ante el mundo? Bueno, sí Agradezco que hayamos empezado Por esa visión institucional Tan importante De nosotros que hemos mantenido Una postura no violenta Pacífica Que hemos compartido contigo Lucha en los años 70, 80, 90 pues Iniciándonos nosotros En los Comités de Defensa de Derecho Humano De la época Eso no ha variado Más bien Hemos querido fortalecer Esa postura Y evidentemente Que cuando tú Haces una cronología De lo ocurrido Entre abril y mayo Sobre el tema Que tú introduces Se observa que Hubo un sector Al cual no voy a calificar No entro en este tipo De debate Muchas veces subalterno Que creyó Que intuyó Que percibió Que haciendo ese tipo De acciones Donde por cierto El saldo final Ha sido terrible En el sentido Que nuestra propia Funcionariado Nuestro propio funcionariado Que por cierto Rinde un balance Extraordinario José Vicente Entre abril y mayo Dos mil acciones Defensoriales En pro De todos estos temas Que estamos abordando De la paz De la no violencia De atención a víctimas De denunciantes Peticionarios En el marco De las manifestaciones Pero Dos sedes 100% destruidas Las de Maracaybo De Valencia Y seis Parcialmente destruidas O sea que no es Solo el asedio Al que tú mencionas Institucional De carácter Beligerante O belicista En la palabra Contra El titular De la institución Que es mi persona Sino también Contra los funcionarios Sí, el asedio físico Directo 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 porque Un día sí Un día no Durante abril Y parte de mayo Un sector Pues de la Político venezolano Creyó o entendió Yo digo Erróneamente A esta fecha Que por esa vía Podían En el caso Que nos ocupa Propiciar Que en mi caso Como presidente Del poder ciudadano Sabes que Tengo esa doble función Presido Uno de los cinco Poderes públicos Nacionales Nosotros podíamos Es mi interpretación O sea Mi interpretación Personal Tú podrás Polemizar conmigo Por ejemplo Creyeron que se podía Dar un golpe De estado Institucional Tan de moda En los últimos años De América Latina Te pongo dos ejemplos Honduras Paraguay Y yo he dicho hoy Por cierto En estos días Que presentamos El informe En defensa De la paz Y por la verdad De más de 100 páginas Que la Defensoría del Pueblo Es una institución Primero para la mediación Para la concordia Para la no violencia Para el diálogo Pero no para Ni golpes militares Ni golpes de estado Institucional Entonces yo creo que Un poco El fortalecimiento De esta institución Que tiene un gran perfil Tú lo sabes O sea Dicente Lo hemos hablado La Defensoría Ha recobrado Y ha proyectado Un altísimo perfil En estos dos años y medio Pero en favor de qué Del ciudadano De la democracia Del Estado de Derecho Y de esa institucionalidad A la cual tú me has hecho referencia Tú presentaste En el curso de la semana Un informe Titulado En defensa de la paz Y de la verdad Correcto ¿Cómo lo ¿Cómo lo puedes resumir aquí? Sí, claro Son más de 100 páginas Están por cierto Lo más Protobelante Lo más significativo Mira, primero Que nosotros nos quisimos Presentar una lista De cifras Que se viera Que se viera Como una especie De listado Necrofílico Es una manera De enmascarar La verdad Correcto Fíjate que Sabia tu palabra En ese sentido Puesto que Hemos querido darle ese nombre En defensa de la paz Y por la verdad Entonces No es un listado Necrofílico De cifras Amontonadas Sino es el contexto De lo que ha ocurrido Cómo Cuando Ahí se habla De detenidos Obviamente Donde hay imputados De nombres Y fíjate el desglose Qué elementos importantes Hay en el desglose Exacto Hasta este momento En que estamos tú y yo Conversando Pues esto puede variar Pero hasta este momento En que tú y yo Estamos conversando Hemos Nosotros Lamentablemente Mis condolencias A todos los familiares La víctima Es lo primero Que tengo que decirte Mi dolor Profundo Mira Créeme Cada Venezolano Venezolano Que cae Por esta circunstancia Nos produce luto Luto Y se nos Oprime Digamos El alma Porque bueno Es una vida Cegada Que se va En mi criterio Porque no ha No ha congeniado El diálogo El entendimiento Y la concordia Que es una palabra clave Entonces fíjate 52 Por cierto Así no te ve La oposición La oposición Te ve como una persona Deshumanizada Como un burócrata más Terrible Bueno porque Yo creo que es ahora Que me ven así Según el interés Que te mencioné Porque da la casualidad Que durante todo el 2015 Durante todo el 2016 Durante estos Tres primeros meses El 2017 Hacían apologías Al trabajo De Tarehuil Azar Y eso está registrado En declaraciones En las redes sociales Esa dirigencia Que tú señalas Que ahora dice eso Entonces Durante el año 2015 2016 Y parte del 2017 Yo diría Hasta el primero de abril De este año Refería No voy a decir halagos Halagos no No voy a hablar aquí de halagos Pero Refería que El trabajo de la defensoría Era equilibrado Era institucional Era en pro De los derechos humanos Y era dialogante Ahora que pasa Hasta el momento En que tú En que se dieron cuenta De que no participaban En un golpe de estado Correcto Ocurre entonces Por eso es interesante Como tú introduces el programa Ocurre el tema De ver En Tarehuil Lanzada la figura Para Usarla Como apalancamiento Supuestamente De un golpe de estado Institucional Que eso era Lo que estaba de fondo Golpear A otro poder público Yo no fui electo Para Decapitar O Implosionar A otro poder público En este caso Perdón En este caso El TSJ Ese no fue el mandato Que a mí se me dio Porque Un hecho como ese Hubiese En este momento Es Es mi apreciación Llevado a una Conflagración interna Este país Porque es un golpe De estado institucional Y Venezuela No es Honduras Venezuela No es Paraguay Ese tipo de ensayos No No es conveniente Para el país Más bien Yo creo que La institución Que yo represento Y el Poder Ciudadano En base a mi titularidad Ha evitado Una deshumanización Del conflicto Político En el país Una violencia Y todo lo que tú Has señalado Como antivalor Es decir Entonces no puede ser Que Cuando tú Hacías tu trabajo De atención Por cierto A toda esa dirigencia A sus familiares Algunos privados De libertad Otros por mediaciones Propias De lo que es Mi talante Democrático Revolucionario ¿Sabes? De atenderlos a todos Sin excepción Entonces claro Se vuelcan en el momento En que tú señalas Ah bueno mira Aquí está la figura Taregui Lanzá Para dar la estocada Del golpe de estado Institucional Habida cuenta Que el golpe militar No tiene Vamos a decir No tiene público No tiene asidero Yo creo que los dos golpes Son terribles Entonces ¿Qué se impone? Esto que hemos hecho Volvamos al informe pues Allá voy Esto que hemos hecho Primero Es totalmente Condenable En primer lugar El uso de la violencia Distorsionada De la manifestación Pacífica Para dirimir Un conflicto Como es condenable En casos Totalmente repudiables Pero que yo considero Puntuales Y debe individualizarse Como en efecto Lo ha hecho la defensoría De funcionarios Tanto policiales Militares De cualquier otro orden Que violen Derechos humanos Por el uso indebido De su arma O de su estado Como funcionario policial Yo siempre he hablado Del uso Diferenciado Progresivo Y proporcional De la fuerza Eso tiene una norma Entonces En ese sentido Fíjate De la cifra de 52 Lamentablemente fallecidos En el contexto De las protestas Que incluye Barricada Disparos de edificios Crímenes de odio Etcétera Diez casos Según las cifras Que hemos ido nosotros Procesando En el sistema de justicia Son atribuibles A participación De funcionarios De la PNB Policías estadales Policías municipales Y en tres casos De la Guardia Nacional Bolivariana En todos Hay Digamos No solo Ordenes de aprehensión E imputaciones Sino actuación Del sistema de justicia Interesante Sí Diez de los 50 Pero interesante José Vicente En lo que tú y yo Trabajábamos los años En el caso tuyo De los 60 En el caso mío 70, 80 y 90 En el pasado Uno como activista De derechos humanos Estos casos Lo presentaba Hasta un tribunal Ante una fiscalía Y no se movía nada Porque la impunidad reinaba Era intocable Un policía Si sea municipal Estadal Porque la averiguación De nudo De hecho Era el antejuicio De mérito Que paraba Cualquier investigación Así tú mataras Serialmente Ahora yo creo Que tenemos que hacer Este otro desglose Fíjate Hay 5 estados José Vicente Y es motivo de preocupación En el informe Donde se ha concentrado El casi El 80% De los fallecidos En la protesta Que son En este caso Miranda Que son Lara Que son Táchira Que son Marina Y Carabobo Es decir De 23 estados más El distrito capital En esos 5 estados Se ha concentrado Escucha esto El 80% 40 Fallecidos Aproximadamente Pero hay otro detalle Interesante Que nos debe llamar A la reflexión 17 De estos Venezolanos Y venezolanas Que nos duelen a todos Cayeron Asesinados Incluso Por armas de fuego Cruzando barricadas José Vicente Chocando contra Escombros Otros Este Que fueron tiroteados Desde edificios Pero No estaban Que es lo que yo quiero destacar Ni siquiera Cercanos O participando En manifestaciones Eso lo dice el informe Como también revela Un detalle Que para mi es fundamental Decirlo en tu programa Por tu lucha Compartida conmigo Que son los delitos de odio Los crímenes de odio Tres Ciudadanos venezolanos Asesinados Entre ellos dos civiles Y un teniente Retirado Producto de Uno En un caso terrible Una marcha Progubernamental Pasaba Un abogado Imagínate tú Que juramento Habrá hecho en el derecho Lanza un botellón Congelado Para querer Matar a uno De los que venían Caminando En la marcha Progubernamental Y termina matando Una vecina Inocente Como ocurrió Con el caso Del teniente retirado Que no solo conforme Le cayeron a puños Y patadas Lo acuchillan Y luego Le dan Dos balazos Como también ocurrió En Lara De otro caso De un joven Que por su tendencia Pro gobierno Se presume Que fue por eso Fue secuestrado Y apareció Carbonizado Pero hay otro detalle Diecisiete José Vicente No solo el muchacho En Altamira Que aparece Perseguido Acuchillado Y quemado No solo él Diecisiete Parecidos a él Han sido Entre abril y mayo Atacados Golpeados Quemados Apuñaleados Apedreados Por lo que nosotros Hemos dicho Los llamados crímenes O delitos de odio Que es por Tu condición política O ideológica Por tu condición social Por tu tendencia Religiosa Etcétera Eso debe pararse En Venezuela Incluso en el exterior Ha ocurrido elementos Nefastos Como estos Porque Esa no es la condición Del venezolano Reeditar lo que hicieron Los nazis En Alemania Lo que hizo el fascismo En Chile Por ejemplo Asediar enfermos En hospitales En clínicas Eso no se había visto En Venezuela Yo recuerdo Que por ejemplo Tú lo debes recordar Mejor que yo El papá de Frey Lo asediaron En una clínica En Chile Posterior al golpe Militar Pinochetista Eso fue en aquella época Un escándalo mundial Bueno En Venezuela Se está viendo eso José Vicente O sea No respetar A una persona Que ingrese enferma A una clínica O a un hospital Por su condición política En este caso Afecta al gobierno Yo he dicho Ni afecto al gobierno Ni de oposición Deben ser tratados Con delitos de odio Eso debe ser condenado Y tiene Para mí Tiene que tener Un protagonismo Definitivamente En la vida venezolana Porque no es esa La vía De dirimir diferencias De que porque tú Seas o no chavista Porque aquel sea o no Opositor o de la MUD Merezca Ser acribillado Linchado Quemado Vituperiado Oye De verdad Quisimos colocar esto En el tablero Pero también Como te dije Los asesinados Desde edificios Ahí tenemos la cifra O sea ¿Cómo es eso Que tú desde un edificio Vas a dispararle a alguien Que va transitando Caminando O en un viaducto Como ocurrió en Mérida Y obviamente Allí hay 15 recomendaciones Nosotros hemos hecho Recomendaciones Yo quisiera Presentártela José Vicente Hacemos la pausa Y a regresar Muchas gracias A la disposición Gracias Gracias Estás viendo José Vicente Hoy Una síntesis De esas Conclusiones Bueno fíjate Yo quisiera empezar Por la final De las recomendaciones Fíjate La Defensoría del Pueblo Y yo siento Que las aguas Van volviendo Su causa Luego de esa orgía De epítetos De calificativos De ofensas De insultos Que más bien Rebajaron A quienes promovieron Dicha campaña Y agradezco Tu solidaridad Siempre estuviste Pendiente De nosotros Llamando Dando un aliento A ellos Pues porque Creo que uno resiste Eso Por la dignidad moral Que tenemos En este sentido Yo he dicho Que aparte Que no tenemos Rabo de Paja De nada Uno en esta vida Tiene ya Su propia historia Que habla por uno mismo Así que fíjate Yo voy a empezar A reflejarte Y quiero textualmente Leer La recomendación Número 15 Que es el rol De esta Defensoría Del Pueblo No para estar A favor De uno u otro Sector de carácter Beligerante Todo lo contrario Es para estar A favor Como institución Nacional de los derechos Humanos Del diálogo De la concordia De la convivencia Yo he dicho entonces O he propuesto Recomendado Que la Defensoría Del Pueblo Como institución Nacional De derechos Humanos De Venezuela Se ofrece Al igual que siempre Ante el Estado Y a todos los actores De la República Bolivariana De Venezuela Como instancia De mediación Legítima Para atender Los puentes Necesarios Que promuevan El diálogo La convivencia Ciudadana El entendimiento La concordia Y la tolerancia En la nación Pero fíjate Si me permite Brevemente José Vicente Nosotros hemos exhortado A todos los sectores A que luego De estas experiencias Volvamos al cauce De la alta política La alta política Se construye Entre No solo entre iguales Entre contrarios Entre los que piensan Diferentes Yo presentando el informe Decía Por experiencia Que he vivido Nadie me la contó Uno ha conversado En la vida Con actores Y protagonistas Por ejemplo De guerras civiles Con gente Que ha estado En la guerra Fratricida En Colombia En Centroamérica Me ha tocado Incluso ser amigo De algunos de ellos Que ahora son pacifistas Ganados al diálogo Y que participan De la vida política En sus sociedades Pero voy más allá Yo he estado En el Medio Oriente Como tú sabes He conversado Con actores En el Líbano En Siria En Este Que te puedo contar En Palestina En En todos los territorios Ocupados Y cuál es la experiencia Que uno resume De esos países Que han vivido Décadas Sumidos En la guerra Fratricida Que al final Eso destruye Literalmente Destruye A una nación No es que quede Un saldo positivo Porque un sector Va a ser tal o cual En la economía O tal sector Va a poder gobernar Eso crea destrucción Ingobernabilidad Destrucción Del aparato absoluto De la economía Y simplemente Queda un despojo De nación Porque empieza El reparto Por territorio Este estado Es para este Aquel estado Es para aquel Aquella frontera Es para cuál Entonces yo he dicho Que debemos volver A la política Dialogante Pacífica Electoral He saludado José Vicente Debo decirlo Dos eventos electorales Que están en marcha Uno de carácter nacional Que es la convocatoria A la asamblea nacional Constituyente Y otro de carácter regional Que tiene fecha Día Lugar 10 de diciembre Del año 2017 Que son las elecciones De gobernadores Uno que ha estado Que ha estado En primarias Que ha competido En elecciones de gobernadores En el caso mío En Azuá Teniendo dos oportunidades Sabe lo importante Que significa Para un estado Para una región Eso Ahí está eso Servido ¿Para qué? Para que vayamos Al sufragio Al debate político Y es lo que la defensoría Quiere aupar Y quiere saludar Fíjate Yo tengo contacto Como tú sabes Con sectores del estado Con el presidente Como comandante en jefe Con los ministros Etcétera Pero también con Diputados Con interlocutores De la oposición Y te voy a decir algo Varios de ellos Me han comunicado Me han dicho De una manera discreta No, aquí no voy a revelar Nombre de nada Que quieren participar Por ejemplo En las elecciones regionales De gobernadores Pero no saben Fíjate este dilema Pero no saben Entre comillas Ahora es una interpretación Libre mía Si los van a autorizar A eso Algo increíble Entonces yo digo Bueno, reeditar el 2005 Ya esos son decisiones políticas Que yo no me meto Mira, Tare Eso que tú dices Es muy importante Desde luego Porque es la búsqueda La búsqueda De erradicar la violencia Y entronizar definitivamente Una política de paz Pero hay un elemento Muy importante también A considerar Y es que Hay una gran impunidad En Venezuela Todos han hecho Un análisis De los delitos cometidos En estos En estos últimos meses O últimas semanas Sin embargo La impresión que tiene El ciudadano En la calle Es que La impunidad Va a hacerse Va a ser un elemento Determinante Para que no se sancione Las responsabilidades Del caso ¿Qué puede hacer La defensoría En esa dirección? Qué bien Qué bien Tu Tu reflexión En tanto a que El informe Que hemos Que hemos presentado Pues que presenté El jueves Pasado Que está a disposición De quienes ven Tu programa En nuestra página web De la defensoría Y ya es público Revela obviamente Eso que tú Que tú dices Tú Yo por ejemplo Veo con preocupación José Vicente Ok Los casos De funcionarios policiales ¿Verdad? O cuerpo asegurado De estado Involucrado en delitos De violaciones De derechos humanos Están Bajo los órganos De justicia Ahí está en el informe Pero Yo he Revelado Y por primera vez Como motivo De gran preocupación De nuestra institución Que Al menos En 20 casos José Vicente Solo en dos Solo en dos Hay detenidos Que son Personas que fallecieron Por arma de fuego Causada Ajá Queda la interrogante ¿Por quién? ¿Por quiénes? Hemos visto lamentablemente El uso de pistoleros De francotiradores Eso no puede ser Que quede en la nada Entonces estoy de acuerdo Contigo totalmente En que debe haber justicia En todos y cada uno De los casos En todos y cada uno De los casos No solamente En donde pueda estar El estado involucrado Repito Que tienen detenidos Que tienen imputados Que tienen Que están presentando Los granos de justicia ¿Qué va a pasar Con por ejemplo Con los crímenes de odio? Son delitos impunes Que una multitud Mate a patadas A cuchillazos Y carbonice a un ser humano Así a la libre ¿Qué va a pasar Por ejemplo Con las personas Que chocaron Contra las barricadas Y murieron O las tirotearon? Eso es muy importante ¿Qué va a pasar? Yo creo que deben ser Sancionados sus autores De manera ejemplar Y que el discurso De la barricada De estar encapuchados Mira Yo fui dirigente estudiantil En El Tigre En Mérida Presidente estudiante Yo creo que ese no es un camino Por ejemplo Mira Una de las recomendaciones José Vicente Es de los niños ¿Cómo se usan niños Encapuchados y jóvenes Para hacer manifestaciones? Esto no se había visto Creo que es inédito En el mundo José Vicente El uso de menores de edad Incluso de 7 De 8 años Al parecer Indigentes también Y yo he hecho ahí Un llamado En este sentido Rechazamos el uso Indebido E ilegítimo De los niños Niñas y adolescentes En el curso De manifestaciones públicas Ellos son sujetos Pleno de derechos Y según el artículo 78 Constitucional El Estado La familia La sociedad Habrán de asegurar Su protección integral Progresiva Y su incorporación Progresiva A la ciudadanía activa Este ejercicio En ningún momento Debe tener Poner en riesgo Su vida Ni su integridad física O psicológica Como se ha evidenciado Durante los meses De abril y mayo Entonces Yo estoy haciendo Un llamado Un exhorto al país Hay que detener eso Quien manifieste Obviamente Con su madurez Siendo un adulto Debe hacerlo Sin Según mi criterio No en el anonimato El anonimato Es totalmente prohibitivo No debe hacerse así Debe hacerse en términos Que la constitución establece Pero hay un detalle Que siempre ha sido Por cierto Una preocupación Tuya y mía En relación a la actuación De los cuerpos de seguridad Hemos sido en estos Muy profesionales Muy institucionales Hemos instado A los cuerpos de seguridad Policías y militares Para que cumplan Con su moción De proteger Los derechos humanos De las personas Que participan En reuniones públicas Y manifestaciones pacíficas Y sin armas Así como En la sociedad en general Manteniendo el estricto Apego a los estándares Internacionales Y nacionales Respecto del uso progresivo Proporcional Y diferenciado De la fuerza Hemos hecho igualmente Llamados a directores Y supervisores De las unidades O direcciones policiales Militares ¿Para qué? Para el control De orden público Que realicen De manera regular Inspecciones detalladas De los equipos De los funcionarios Que participan Sean policiales o militares Que sean seleccionados Para intervenir En este tipo De manifestaciones Y reuniones Para asegurar Primero Que no portan Ni ocultan Equipos y materiales Que se encuentren prohibidos En lo personal Yo he saludado El llamado Que hizo el ciudadano Presidente de la República Como jefe de Estado Nicolás Maduro De prohibir incluso El uso de escopetas Con perdigones Eso debe Entenderse En líneas generales No solo a la Guardia Nacional A la Policía Nacional Bolivariana Pero hoy más allá A las policías estadales Y municipales Te termino en esta idea Yo he hecho Un fuerte llamado El día domingo pasado En el caso De un paisano nuestro César Pereira Fallecido lamentablemente En el municipio Urbaneja de Echería Allí hubo un dispositivo Que era solo De la Policía Nacional Bolivariana Y de la Guardia Nacional De manera intempestiva Apareció una patrulla Con cuatro funcionarios De la Policía De Anzuategui Uno de ellos Disparó Una escopeta Según experticia Según la escena Del crimen Etcétera Todo lo que se recabó Por parte De los órganos competentes Incluyendo la Defensoría Nosotros en ese momento Dijimos Este funcionario El solo hecho de aparecer Sin que tuviese que estar allí Debería ser Uno Desincorporado a su cargo Dos Puesto a la orden De las autoridades En efecto ocurrió Y está imputado Y está imputado Por ese delito Es decir Cuidar todas estas formas Y obviamente Es muy importante La sanción De la violación De derechos humanos Por parte De la autoridad Pero también hay un nivel Donde debe existir También sanción Que es el comportamiento De civiles Que instigan Directamente el crimen Totalmente Que llaman a la violencia Descaradamente Que desafían Todas las normas Civilizadas Y que realmente Gozan de impunidad Absoluta en el país Bueno fíjate que La primera recomendación Que hace la Defensoría La primera Y te la leí aquí Pues la resumí Fue exhortado A todos los sectores Del país A que su objetivo Y derecho Se han reivindicado Empleando métodos Y estrategias Legítimas Y constitucionales Y hemos observado Cómo se ha violentado El derecho de los demás Al agredir y asesinar A otra persona A dañar bienes Muebles e inmuebles Obstaculizar en tránsito Y la posibilidad De que las personas Acudan a su centro de salud Educativo Laboral Al utilizar armas Industrializadas O armas caseras ¿Verdad? Igualmente Piedras Tubos Palos Artefactos Incendiarios O explosivos En muchos de los casos Utilizando el anonimato A través de rostro cubierto Etcétera Etcétera Fíjate La primera De las recomendaciones Debemos todos Condenar ese hecho Y obviamente Yo te decía Los órganos de justicia Deberán evaluar Así como se han evaluado Estos casos Que hemos mencionado Todos Sin ningún tipo de excepción Ahora fíjate una cosa Tare Vamos a dar Esto a un lado Yo te pregunto ¿Cómo salir Del laberinto De la violencia En que estamos? ¿Cómo salir? Yo creo que la única Fórmula Es el diálogo Tú eres partidario Del diálogo Representa Una institución Que está creada Para el diálogo Precisamente Como lo dijiste Al inicio del programa Bueno ¿Cómo viabilizar ¿Cómo lograr Que un sector Del país Renuente Que rechaza Abiertamente El diálogo Acceda definitivamente A esta práctica? Mira Yo creo que hay que Observar estas alturas Luego de estos 60 días En que ha sido oportuno Yo creo que fue contundente Mucho impacto Así lo he observado Por todo lo que Amigos Colegas Incluso Gente vinculada A sectores Vamos a decirlo así Oposición De todo signo pues De esa presentación Que hicimos El día jueves Ese informe En defensa de la paz Y por la verdad Te repito No solo por el esclarecimiento Y desglose De lo que ocurrió A nivel de violencia Sino por las recomendaciones Sobre todo el papel De la defensoría Entonces Yo siento que A estas alturas José Vicente Estamos pasando A una nueva etapa Yo creo que abril y mayo Se pudiera Más allá de las fases Que tuvo Es una etapa Que tuvo varias fases ¿Verdad? No voy a detallarlas Porque sería otro programa Pero obviamente Que abril y mayo Estuvo signado Por la violencia Por el encono Por sacar A flote En muchísimos Pasajes Yo diría Lo anti-venezolano Porque el venezolano Mayoritario Yo diría Casi unánimemente Es pacifista Es familiar Le gusta La vecindad La convivencia Y yo creo que Esa primera etapa Con sus diversas fases De violencia De cualquier signo Está haciendo reflexionar A mucha gente Yo lo siento así Lo percibo Lo percibo ¿En qué sentido? En que ese no es el camino El camino Debe ser Obviamente El debate El diálogo Ganar A tus simpatizantes Convenciéndolo De una idea De un proyecto No por la vía Repito Sobrevenida Por ejemplo Como El secretario De la OEA Propuso Acuérdate En el mes de marzo Él propuso Una ruta Que para mí Fue equivocada Y errática Porque ese no es el papel Del secretario De la OEA El papel del secretario De la OEA Es ser un articulador Un amigo de todos Porque él está contratado Por todos los estados Y gobiernos Que le pagan Por cierto Él debe ser El amigo de todos El interlocutor De todos De todos Se ha comportado Como un provocador Entonces fíjate Cuando él lanza Aquel ultimátum José Vicente Del cual también Yo fui víctima A mí se me dio Un ultimátum De tres días Recuerda Dentro de esa campaña Grosera Contra el defensor Del pueblo Hubo una Donde se dice Si en tres días Usted no hace esto Que nosotros le decimos Aténgase a las consecuencias Dios mío O sea Hasta eso se llegó Yo le dije Bueno aquí los espero Los esperé el 12 de abril Con mi dignidad En alto Del año 2002 Fui preso Los días del golpe Y sé lo que es un golpe Fascista Sé lo que implica La violencia Porque la viví En la cuarta Decenas de veces Que fui preso Por el SEBIN Por la antigua DICIP Y por el DIN Hoy Con más razón Yo me sumo A Que en esta segunda Etapa De este ciclo Venezolano Del año 2017 Tiene De manera exclusiva O suficiente Que estar ganado Al entendimiento A la tolerancia A los valores Del diálogo Entre personas Que piensan Diferente A retomar Una ruta Obviamente Constitucional Pacífica Y electoral Que hay dos grandes Oportunidades La constituyente Las elecciones De gobernador Y en el año 2018 Es la oportunidad Que nuestra constitución Establece La tuya La mía La de todos Que es La de Votar En este caso Por una elección Presidencial Esa es una ruta Que está allí No aquella ruta Que Almagro Impuso Sin éxito En un mes Debe haber Elecciones anticipadas Y después También lo dijo Que extraño El expresidente De Costa Rica Premio Nobel De la paz Calle 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 Hasta que caiga El gobierno Eso no existe Entonces yo creo Y concluyo Pues Que estoy convencido Que esa parte Hermosa del venezolano Esa parte Humanista Del venezolano Esa concordia Que nos ha hecho Incluso Ser vecinos Entre personas Que piensan Diferente Eso es así Eso Debe retomarse Y estoy seguro Se va a retomar Y cuenten Con el defensor Del pueblo Cuenten Con Tarigulaza Como ciudadano No como presidente Por el ciudadano Y los cargos Que uno tiene Para esa ruta Yo me ofrezco De la mejor manera Con toda la mejor voluntad Bueno Muchas gracias Te felicito Muchas gracias 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 Una pausa Y a regresar Los confidenciales Estás viendo José Vicente Hoy Y ahora Los confidenciales Un calificado Dirigente De la MUT Que últimamente Ha tomado distancia Del organismo Coordinador De la oposición Manifestó En una reunión Privada Estar En desacuerdo Con la manera Como el organismo Se ha involucrado En las acciones Violentas De las últimas semanas Mantiene El punto de vista De que esa actitud Compromete El proyecto opositor Que de acuerdo A las encuestas Está severamente Cuestionado Por la imagen Que proyecta La MUT En el electorado Sostiene Que la MUT En las actuales Circunstancias Luce cautiva De los violentos Y que no descarta Que esta situación Haga crisis Internamente De seguir participando En esa política De calle Opinión lúcida Cuando en los medios De comunicación Se hacen análisis Serios Sin sesgos Sospechosos Atendiendo A los dictados Extraños Si no A la realidad Se impone La verdad Es lo que ocurre Con determinados Medios de comunicación Por cierto Muy pocos Porque la mayoría Está cartelizada Como el diario Página 12 De Buenos Aires Una muestra De lo que indico Dos puntos En un texto Titulado Encrucijada Venezolana La prueba histórica De Maduro Se escribe Lo siguiente Comillas La puesta En marcha El primero de mayo De la idea De la constituyente Comunal En Venezuela Instaló Una agenda Política Distinta Al libreto De la violencia Callejera Y los muertos En un escenario De caos social Colapso del sistema Político Y asedio internacional Ese cambio Tiene el mérito Inicial De abrir Un cauce Para buscar Una salida No violenta El desequilibrio Establecido Desde el 19 de abril Favorable A la oposición En la calle Se movió A favor del gobierno Aunque sea En términos relativos Esta es la tercera Rebelión violenta Entre 2013 Y 2017 El laxo De gobierno De Maduro No es Golpe Ni guerra civil Solo porque No tienen capacidad Militar Si no Venezuela Sería Siria Sin remedio 37 periodistas Han sido asesinados Durante el mandato Del actual presidente Mexicano El último Por ahora Es el brillante Periodista Javier Valdés Líder En la lucha Contra el narcotráfico Y las mafias políticas Sin embargo Esta masacre De periodistas Que forma parte De la agresión A la libertad de expresión No merece consideración De ningún tipo Por la OEA Y por el inefable Luis Almagro Después de la intensa Actividad de calle De la oposición Y la manera Como esa actividad Se convirtió en terrorismo Y que los líderes Del movimiento Fueron desplazados De la conducción Por grupos Ultraradicales Que han actuado En convivencia Con elementos De Lampa Queda claro Que el plan Insurrecional Destinado a provocar Una explosión social Fracasó Esta conclusión Siembra el pesimismo En las filas Opositoras Y genera Desencanto ¿Qué se plantea En el sector A partir de ahora Recurrir A otras Formas de lucha Extremar la violencia Emplear Otro tipo De política Enmarcada En la nueva realidad Que se crea Con la convocatoria Por el presidente Nicolás Maduro De elecciones Para la constituyente Y de elecciones De gobernadores Los más radicales Consideran Que la lucha Es para sacar A Nicolás Maduro De Miraflores Mientras que Otro sector Estima Que el radicalismo Conduce A que la oposición Pierda Despachos conquistados Tras un largo esfuerzo Lo que pudiéramos llamar El partido De los medios De comunicación Plantas de televisión Radioemisoras Y prensa escrita Así como La cúpula De la iglesia católica La conferencia Episcopal Venezolana Constituyen El núcleo Duro De la oposición El que rechaza A fondo El diálogo El que lideriza La línea De que todo Se resuelve Con el retiro De Maduro De la presidencia Y el que Impulsa Las peores amenazas Contra el chavismo Tanto Enrique Capriles Como Julio Borges Han colgado En Facebook Dos oraciones A Nuestra Señora La Virgen María Inspiradas En la misma idea La de Borges Dice Así Comillas Día de María Auxiliadora Ella lo ha hecho todo Cúbrenos con tu manto Para que guíes Nuestra lucha Por la libertad De Venezuela Amén Cierra comillas La oración De Capriles Menciona Incluso Sus ejércitos Y que los reciban En el cielo Estas oraciones Junto con Declaraciones Sobre la muerte Necesaria De chavistas En el país Y en el exterior Significa Que por la desesperación Que los embarga Vienen con todo La guerra civil O la intervención extranjera Venezuela tiene experiencia Sobre lo que significa Mezclar La religión Con la política Y sacar Las imágenes De los santos A la calle Como ya pasó Durante los sucesos Que precedieron Y siguieron Al 11 de abril Del 2002 O también Como pasó En España En la etapa Previa Al estallido De la guerra civil Que encabezó Francisco Franco Episodio En el cual Participó Activamente La iglesia católica Española Apoyando El arreglamento Fachista Contra la república En un análisis En un análisis Con carácter Prospectivo De las acciones Que constituyen Amenazas Para Venezuela En las próximas semanas Se arriba A las siguientes Conclusiones A Se prevé Un incremento De las declaraciones Injerencistas Por parte De funcionarios Norteamericanos Sobre la situación Interna del país Y se evidencia Por estas declaraciones La ejecución De un plan De aislamiento De Venezuela B Está claro Que el gobierno Colombiano Continuará Realizando Declaraciones Injerencistas Y hostiles En contra De las medidas Que actualmente Implementa El presidente Nicolás Maduro C El gobierno De Guyana Seguirá Impulsando Las acciones Para impedir Que se realicen Avances significativos En el proceso De buenos oficios Y a su vez Lograr Que el diferendo Limítrofe Venezuela-Guyana Sea elevado Ante la corte Internacional De justicia D Se prevé La continuación De declaraciones De voceros Internacionales A raíz De la convocatoria Presidencial A una asamblea Nacional Constituyente E Incremento De las gestiones Orientadas A consolidar El apoyo Internacional Requerido Para invocar La carta Democrática Interamericana En la OEA Confidencial Al cierre Monitor País Interlace Confidencial Reporte Especial Ficha técnica 1580 Entrevistas Directas En hogares En todo el país Del 10 al 24 de mayo 2017 Resultados ¿Qué opinan Los venezolanos Acerca de las actuales Manifestaciones Violentas Y guarimbas? ¿Usted está de acuerdo O en desacuerdo Con las manifestaciones Violentas Y las guarimbas Como instrumentos Como instrumentos De protesta En desacuerdo 81% De acuerdo 18% No sabe No contesta 1% ¿Usted considera Que los principales Responsables Y promotores De las manifestaciones Violentas Deberían ir presos Como lo ha firmado El presidente Maduro? ¿Sí o no? Sí Deben ir presos 74% No deben ir presos 25% No sabe No contesta 3% Pensando ahora En la actual situación Que vive el país ¿Usted diría Que con frecuencia Siente Rabia O furia Por no poder Cambiar las cosas O más bien Diría que está Calmado y paciente Esperando Que la situación Mejore Calmado y paciente 64% Rabia O furia 35% No sabe No contesta 1% Y con frecuencia Usted siente miedo Por lo que puede ocurrir En el país O por el contrario Se siente confiado En que no ocurrirá Nada malo Confiado 45% Miedo 54% No sabe No contesta 1% ¿Usted está de acuerdo O en desacuerdo Con la idea De que la Asamblea Nacional Constituyente Puede promover El diálogo Entre todos los sectores Del país De acuerdo 54% En desacuerdo 44% No sabe No contesta 2% Hasta aquí El programa de hoy Me despido Hasta el próximo domingo A las 9 de la mañana Por este su canal Televen We help start Tenemos que ver Don't Have Negative Me dies Up D chan Every Base 今 Totally Me CC por Antarctica Films Argentina